Para poder entender un poco lo que pasa en Afganistán, hay que conocer su historia reciente. Y digo reciente porque ellos tienen prehistoria y además tienen una historia muy pero muy antigua. Comienza desde el segundo milenio antes de Cristo, cuando el rey Ciro el Grande de Persia los incorporó a su imperio. Pero en este video solamente vamos a ver algunos detalles que interesan para comprender lo que pasa hoy en Afganistán y con los talibanes. Para eso se estudia la historia. No es para conocer un cuentico del tiempo de antes, sino para entender lo que pasa hoy. En Afganistán aún no tienen muy claro el concepto de nación. Se rigen por una especie de régimen de tribus como los señores feudales. ¿Quiénes eran los señores feudales? Funcionaban igual que los clanes escoceses del siglo XVIII, así como lo vemos en las dos primeras temporadas de esa serie de televisión que se llama Outlander. Los jefes de los clanes de las tierras altas escoceses eran unos señores feudales o señores de la guerra que eran tan poderosos que llegaban a sostener hasta al propio rey. parecidos a los gamonales políticos o jefes políticos regionales de algunos de nuestros países. Lo que pasa es que las batallas ahora se llaman elecciones, pero ellos son muy parecidos en su forma de pensar y de actuar a los señores feudales. Así fue Europa durante varios siglos. Así funciona hoy en Afganistán, que es un país muy, pero muy atrasado. Imaginen que en las recientes elecciones de 39 millones de habitantes solamente votaron 2 millones. Es un régimen en el que no cabe una democracia, al menos como se concibe en Occidente. Ahora veamos algo de la historia de Afganistán que nos permitirá entender la existencia de los talibanes. El antecedente más antiguo de los actuales talibanes viene de 1880 durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana entre Inglaterra y Afganistán. Un capitán del ejército inglés describió a unos combatientes afganos suicidas con turbantes negros que aparecían de improviso, agarraban a un soldado inglés y le cortaban la garganta de un tajo y se la abrían delante de todos. Se hacían llamar los talibanes. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana. Pero yo lo que preguntaría es ¿qué carajos hacían los ingleses dentro del territorio de Afganistán en el siglo XIX? Pues en su empeño de controlar India y todos sus alrededores, los ingleses invadieron Afganistán y terminaron librando tres guerras que se conocen como las Guerras Anglo-Afgana. Solo las voy a enumerar porque las explicamos con más detalle en otro video. La Primera Guerra Anglo-Afgana ocurrida entre 1839 y 1842 terminó en una de las peores derrotas del Imperio Británico en su historia. Pero estos insistieron y volvieron a invadir Afganistán en 1878, 36 años después, en la Segunda Guerra Anglo-Afgana que duró dos años. Esa la ganaron los ingleses, pero terminaron negociando y se quedaron manejando lo que les interesaba, que era la política exterior del Emirato e impusieron un emir de bolsillo que les funcionaba. Con el siglo XX llegó al poder el emir Avibullah, que gobernó desde 1901 hasta que fue asesinado en 1919. Sí, ese es el mismo que inventó el cuento de forrar a todas las mujeres de Suarén con el burka para que nadie se las mirara. Todo un inspirador de los actuales talibanes. Le sucedió su hijo a Manulá. Bueno, quiero decir, después de salir de sus dos hermanos mayores, que le precedían en el orden al trono. Y gobernó durante una década para quitarse a los ingleses de encima. Se alió con los soviéticos que acababan de acceder al poder en la Revolución Rusa de 1917. Y se enfrentó al imperio en la Tercera Guerra Anglo-Afgana. Pero los pragmáticos ingleses, cuando vieron que no era mucho lo que iban a perder, prefirieron reconocer la independencia de aquellos súbditos, que eran un poquito bastante incómodos. De todos modos, su botín grande en Asia era India. Esa sí que era la joya de la corona, muy grande y muy rica. Afganistán era solamente un pretexto para mantenerla. Durante el gobierno de Manulá, Afganistán dejó de ser un emirato para convertirse en un reino. Eso gustó, pero resulta que el joven rey fue como un poquito demasiado reformador para el gusto afgano. Quería modernizar el país. Y los ultraconservadores se le rebotaron y los sacaron en 1929. Y se tuvo que ir al exilio en Suiza, donde murió tres décadas después. Ascendió al trono Nadir Shah, un ultraconservador que anuló las reformas de Manulá. Pero fue asesinado cuatro años después, en 1933. Le sucedió a su hijo, Zahir Shah, que fue el rey de Afganistán durante 40 años, desde 1933 hasta 1973. A Zahir se le considera como el padre de la patria. Imaginen ustedes que fue derrocado por su propio cuñado, mientras hacía un viaje corto por fuera del país. El cuñadito gobernó cinco años hasta que lo sacaron los prosoviéticos en 1978. Un año más tarde, los soviéticos invadieron el país, quedando Afganistán como un actor de la Guerra Fría. Hasta que, con la caída del régimen soviético, el nuevo régimen no pudo seguir manteniendo a sus satélites. Y les tocó retirarse del país en 1992, que es cuando comienza la época del fundamentalismo islámico. Comienza una guerra civil que duró hasta 1996, que ganaron los talibanes. Y gobiernan hasta 2001, cuando los Estados Unidos y la OTAN invadieron el país para desarticular la red de Al Qaeda, responsable del ataque a las Torres Gemelas. Allí estuvieron 20 años hasta hoy, que salen los Estados Unidos y vuelven los talibanes al poder. Como vemos en ese brevísimo relato, en Afganistán los cambios de gobierno nunca han sido, lo que se dice, precisamente tranquilos. Por lo visto, Afganistán siempre ha estado al vaivén de la superpotencia. Los ingleses, los rusos, los soviéticos o los norteamericanos. Y ahora llegan los talibanes, pero se la disputan los chinos y los rusos. Es difícil saber cómo va a terminar esto. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre algunos detalles de la historia política reciente de Afganistán. ¿Y tú qué crees? ¿Se debe intervenir en Afganistán? ¿Cómo se debe hacer? ¿Crees que debe ser algún país o que debe ser la ONU? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like. Y ayúdanos a compartir este video. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con Afganistán. ¡Ah! Y si aún no lo has hecho, suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!